Hace un par de días hice un video modificando el centro de control de tu teléfono de Xiaomi y en ese video me dejaron muchos de ustedes recomendaciones para poder modificar aún mejor nuestro centro de control así que este video es por ustedes Iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a modificar nuestro centro de control de nuestros teléfonos de Xiaomi para eso estoy con el Redmi Note 11 Pro 4G y recuerden que funciona en todos los teléfonos que tenga la aplicación de temas si tú no tienes la aplicación de temas quizás lo compraste en algún operador pero vamos, hace un par de días ya hice un video modificando el centro de control de tu teléfono de Xiaomi y ustedes me dejaron en los comentarios algunas sugerencias para mejorarlo así que hoy hice una lista con todas sus recomendaciones y así que vamos a poner algunos para modificar nuestro centro de control vamos directamente a la aplicación de temas recuerden, la manera como suelo ir yo pellizco en la pantalla icono izquierdo inferior, icono izquierdo inferior y el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Fawory M14 así como ustedes lo ven y le vamos a dar tap en buscar este fue una recomendación así que va por aquí, aquí está Fawory M14 vamos ahí recuerden que solamente tenemos que descargarlo así que le hago tap aquí en descargar y esperamos la descarga recuerden que no tenemos que aplicar absolutamente nada solamente vamos hacia atrás, hacia atrás aquí en la personita inferior derecha y luego a donde dice personalizar una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer es ir a barra de estado recuerden estos pasos porque luego vamos a hacer los mismos identificamos Fawory M14 y luego solamente le vamos a dar tap en aplicar y vamos a ver como ha modificado nuestro centro de control y allí está es así como se ve el centro de control te puede gustar mucho o te puede gustar poco pero esta es la recomendación que recibí a través de YouTube está interesante, está interesante, está bastante particular ahí ustedes lo pueden ver para subir, bajar el volumen algunos temas también te permiten modificar por aquí el centro de control y efectivamente aquí también te ha modificado como tú puedes ver ya no es el mismo hay un color un poco azul marino con blanco está bonito, está bonito lo hace diferente al celular recuerden que ustedes también aquí en este video me pueden dejar sus recomendaciones para hacer una siguiente parte con los mejores centros de control ahora vamos con uno siguiente que lleva por nombre B-G-A-L-G-B-L-K wow, no sé cómo ustedes identifican estos temas no sé cómo llegaron a encontrar estos temas pero este es el nombre del tema B-G-A-L-G-B-L-K y le damos en buscar dentro de la opción de temas y solo me aparece uno porque creo que es el único no creo que haya otra persona que ponga su tema este nombre y recuerden hacer los mismos pasos le damos en descargar una vez descargado, atrás, atrás personita, personalizar vamos a donde dice barra de estado ingresamos y ahora el que vamos a aplicar es este que dice B-G-A-L-G-B-L-K vamos allí y le damos tap recuerden que todavía estamos con el anterior centro de control y le damos en aplicar y vamos a ver cómo modifica este a nuestro sistema aquí está aplicado así que vamos por aquí y así es como se ve wow, es bastante particular también parece un termómetro por aquí vamos a bajar un poco el brillo quizás se ve un poco mejor y así es como se ve parece un termómetro realmente parece un termómetro y está bastante bonito bastante bonito a ver, ¿qué les parece esta recomendación? déjenmelo en los comentarios y no olviden de dejar también su recomendación y cómo tienen ustedes su centro de control si vamos a la tecla de volumen también lo mantiene con morado por aquí sin embargo la parte de los controles está normal no ha modificado está bastante interesante vamos con el siguiente lleva por nombre fsmv11 así está le damos tap en buscar ustedes sí son buenísimos buscando nombres para los temas está bastante interesante vamos por este de aquí fsmv11 le damos en buscar y aquí está fsmv11 así que solamente le vamos a dar tap en descargar una vez descargado atrás, atrás personita personalizar barra de estado y aquí vamos a aplicar fsmv11 le damos tap allí y le damos tap en aplicar muy bien ya aplicado vamos a deslizar y a ver cómo es que se ve wow así es como se ve parece transformers chicos realmente parece transformers está bastante bonito este está bastante bonito depende realmente de los gustos también así es como se ve wow se ve bastante bien un color metálico plateado y le da una personalidad bastante particular también a tu teléfono lo hace ver todo en oscuro está bonito y vamos a ver si es que modifica el centro del volumen y no, no modifica mucho se mantiene tal cual está bastante bien me gusta está bonito vamos con el último recuerda ir a temas y no olvides de dejarme cuál fue tu favorito de este paquete de temas así que déjame en los comentarios y recuerda también dejarme tu sugerencia y la última recomendación que recibí de ustedes es de blindado set así que le damos en buscar por aquí y por aquí nos aparece solamente uno blindado set y recuerden los pasos descargar atrás, atrás personita personalizar barra de estado y ahora el que vamos a aplicar lleva por nombre blindado set así que le vamos a dar en aplicar y listo aplicado vamos a deslizar también ha modificado como ustedes pueden ver la batería la hora y algunas notificaciones vamos a deslizar el centro de control y así es como se ve en un color blanco pero con iconos bastante interesantes ahí ustedes pueden ver ha modificado tanto que no sé a qué se debe en cada icono parece que este es un avión este es el centro de control del volumen si quieres automático me gusta la manera como ha rediseñado los iconos están bastante interesantes y así es como se vería vamos a deslizar para ir a la pantalla de inicio y cuando deslizamos así es como se ve también lo hace ver en un modo blur como ustedes pueden ver se ve un modo transparente en la parte de atrás tal cual así que si no tienes el modo blur quizás aplicando este tema te pueda ayudar y además recuerda que va a modificar tu centro de control en color blanco el control del volumen wow sí 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 el control del volumen también se ha hecho mucho más pequeño ustedes lo pueden ver está mucho más pequeño y vamos a ingresar aquí no ha modificado nada sin embargo sí se ha hecho un poco más pequeño ahí está ¿qué les parece? y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video está listo ese video que lo voy a hacer con tus recomendaciones que me vas a dejar aquí abajo así que nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Mala chau chau